Amén, aquí hay que estar con fe, creyendo, porque ese libro traía los nombres de estos redimidos, estaban aquí adentro, usted tiene que verte aquí adentro, Dios no ha revelado que William Branham estaba aquí adentro, pero no solo estaba William Branham, yo y usted también estamos aquí adentro, oh, me da la honra y la gloria al Señor, usted estaba los redimidos, los que no valíamos nada, pero Él pagó sangre, por eso que no debemos mirarnos a nosotros mismos, debemos mirar este glorioso mensaje, debemos mirar el librito abierto, si el cordero no veníamos, íbamos a estar presos, íbamos a estar encadenados, no íbamos a tener esperanza, pero gloria a Dios que hubo uno digno, gloria a Dios que hubo uno digno, por eso no importa donde esté este redimido, puede estar en la droga, puede estar en el alcohol, para Dios no hay nada imposible, por eso yo reclamo a mi sobrino Rubén, mira diablo, el alcohol lo tendrá todo hecho tiras, pero Dios pagó un precio, cuántos más reclaman a los suyos, puede tenerlo todo enredado, pero el cordero abrió el libro, no hay otro rey, él es el único rey, pero ahora que dice su siervo, aunque la espada sea la palabra, se necesita una mano fuerte de fe, para sostener esta espada, y traerla al corazón del enemigo, quien es nuestro enemigo, mi enemigo no es mi familia, no, mi enemigo es Satanás, que tiene enredada mi familia, pero mi familia, nuestra familia, es nuestra heredad, ¿cuántos lo creen con todos? Nuestra familia, es nuestra heredad, este mensaje nunca ha enseñado a no amar a la familia, este mensaje no ha enseñado a poner en orden, primero yo amo a Dios, ¿cuánto quieren vivir eso? Luego a mi familia, y último quedo yo, cuando queremos obedecerle a la palabra, nunca desde que he estado yo aquí, desde niño, nunca se le ha metido odio a la familia, pero siempre se nos ha enseñado que primero debemos amar a Dios, y amando a Dios, yo amo a mi familia, amando a Dios, yo puedo redimir a mi familia, pero primero tengo que yo tomar la espada, yo tengo que tomar esta palabra gloriosa, maravillosa, apartarme, santificarme, y meterse a quien? A mi enemigo, en el corazón del diablo, mi hermano, para eso ha venido toda esta revelación, no para hacer ahí bibliotecas caminando, y que lo sé todo, y todo tieso, porque lo intelecto te pone tieso, lo intelectual nos pone almidonado, y vamos cortando para todos lados, llevando a la gente al infierno, cuando la tarea de nosotros es llevarlo a la gloria, porque todos íbamos al infierno, si o no, cantamos el himno nacional de la lobia, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, quienes éramos nosotros sin esta palabra, gente infelice, pero Dios me hace feliz, aleluya, Dios te lo revela a ti primero, pero esa revelación va con beneficio, va con promesa, que eres tú y serás salvo tú, y quien más, quien más, y toda tu casa, amor, aleluya, aleluya, pero primero debo leer yo, nadie quiere ir al culto, yo voy a ir al culto, nadie quiere adorar, yo voy a adorar, nadie quiere amar, yo voy a amar, porque la La revelación es individual, yo voy a diez más, diez menos, a lo mejor nadie, yo lo hago por revelación, no me duele, hubo uno que dijo por ahí, de hasta que duela, esto no es bíblico, al creyente no le duele dar, porque tiene la revelación y ese Dios me la está revelando, jamás más bien aventurado es dar, que recibir, al gol.